Cuando salí de mi tierra te poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra te poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra te poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa me llamaban serranito Pero al llegar a la costa me llamaban serranito Por una calle del pueblo distraído caminaba Con una cuartita en el hombro andaba bien distraído Con una cuartita en el hombro andaba bien distraído Cuando salí de mi tierra te poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra te llamaban serranito Con una cuartita en el hombro andaba bien distraído Con una cuartita en el hombro andaba bien distraído Cuando salí de mi tierra te poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa me llamaban serranito Pero al llegar a la costa me llamaban serranito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!